Si juegan ellas, anótame que estoy Gol de media cancha y mis guachas festejando todo Me paro en la cancha como en la vida Cabeza en alto y mente fría Pregúntale a las pibas y es el legado Entrenamos, jugamos, metemos, festejamos Tenemos relatoras y arbitras, por supuesto Si te interesa, te cuento más de esto En la mente, en el juego, el corazón, en la cancha Festejo con miñeri, ritmo, pasión, avalancha Un triunfo con cada gol, ey Si juegan ellas, anótame que estoy Juegan ellas, bancame que voy Gol de media cancha y mis guachas festejando todo No olvidamos nuestro barrio y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Si juegan ellas, anótame que estoy Gol de media cancha y mis guachas festejando todo No olvidamos nuestro barrio y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Dame la B, toma la voz Somos mucho más que dos Juegan ellas Juegan ellas Ahora juegan ellas Si juegan ellas Anótame que estoy Bienvenidos, bienvenidas Continuamos aquí en el predio Tita Matiusi Del club atlético Racing Club Vamos a seguir conociendo a las futbolistas del plantel profesional Del fútbol femenino de Racing Y también nos vamos a continuar metiendo En el club social y deportivo Vaporaki Para saber cómo se desarrolla el fútbol amateur de las chicas Hoy juegan ellas Agustín, cómo te llevas con la responsabilidad de ser el técnico del Racing femenino Una camiseta con mucha historia y de un grande Bien, bien, la verdad que muy contento Una oportunidad muy importante Tanto para mí como para el cuerpo técnico Y tratando de hacer las cosas lo mejor posible Y dejar al club lo más alto como se merece Eras el ayudante de Spinelli Que fue el técnico anterior, ¿no? Sí, 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 sí Digamos que a las chicas ya las conocías Más allá de que hay muchas incorporaciones Sí, sí, hubo ahí alguna renovación del plantel Pero el 80, 90% de las chicas ya las conocía de antes Así que la verdad que muy bien La recepción fue ahora en este nuevo cargo muy buena ¿Habías dirigido equipos de hombres antes? De mujeres también Ah, siempre de mujeres Sí, sí ¿Qué habías dirigido? En San Lorenzo ¿Por qué el fútbol femenino, digo? ¿Por qué se te dio por dirigir a las chicas? Y fue, empecé en ese ámbito Y me empecé a sentir cómodo Empecé a hacer un poquito de carrera Por decirlo de alguna manera Y conocer el ambiente Conocer a prácticamente muchas de las jugadoras Y demás Me fue sentando cómodo Y la verdad que me siento capacitado Para estar a la altura de los clubes Del fútbol femenino del país Como el fútbol femenino ha crecido Sobre todo en la Argentina En el último tiempo ¿Por ahí la manera de laburar táctica o físicamente Se hace más sencillo porque hay que arrancar de otra manera? ¿O es similar, crees, a un equipo masculino? No, no Sí, el proceso es diferente Yo creo que es diferente Pero, no sé Así como ellas también se fueron profesionalizando En la disciplina de su manera Uno también tiene que estar a la altura Y dar la mayor cantidad de herramientas posibles Para tomarlo de la manera más profesional que se pueda ¿Cómo es el trato? ¿Se le habla igual que a los futbolistas? ¿Hay cierto código de respeto? ¿Cómo es? Contame Sí, yo siempre digo que Somos todos personas Somos todos seres humanos Y el respeto por sobre todas las cosas A partir de ahí Si uno respeta a la persona que tiene delante Y enfrente Las cosas van surgiendo No lo tomo como algo Que hay que hacerlo de una manera diferente a los varones Si el respeto Tanto con los dos Con los dos sexos Siempre igual Y partiendo de esa base Parece que después se va dando una confianza Y un profesionalismo al mismo tiempo Que te ayuda a que las cosas salgan Muchas gracias Muchas gracias y éxitos en este terreno de cláusulas Muchas gracias a ustedes Por un momento abandonamos el predio Tita Matiusi Y nos vamos al centro de futsal Vaporaki Allí está Juli Porque también juegan ellas Carly, contanos dónde estamos Estás en mi casa en este lugar Este es el centro de futsal Vaporaki Yo juego acá hace 3, 4 años Soy la delegada del centro ¿Cómo decís? No tengo otra palabra para describirte Además de ser jugadora Soy la delegada Es como mi lugar Mi lugar de pertenencia Estoy acá Paso más horas del día acá Que en otros lugares ¿A qué edad arrancaste a jugar al fútbol? Arranqué grande a los 23 años En realidad empecé a jugar en un club de barrio De Avellaneda Que es de donde yo nací Pero entrenaba muy así esporádicamente No había clubes todavía desde ese entonces Yo actualmente tengo 31 Que es dedicar al 100% A un centro de entrenamiento como este Que le dieran el profesionalismo Que requiere la actividad Quizás sí más en 11 Pero lo que es cancha de cemento no ¿Y cómo fue que los conociste? Bueno, yo tengo uno de mis amigos Que juega futsal Juega hace muchísimos años Y siempre me interesó Fue una de las disciplinas que más me gusta Siempre fui muy futbolera Pero con el futsal tenía un amor especial Lo iba a ver a todos lados No veía mucho el femenino Si el masculino Y un día me dijo Che, tengo unos amigos Que se hicieron un centro de entrenamiento En Caballito Bueno, voy Y le dije Yo ya llegué al centro Y resulta que esos amigos Yo ya los conocía Los veía jugar Todo el tiempo en Boca Que eran Kiki y Alamiro va por aquí Nada más y nada menos Claro O sea, dos campeones del mundo Dos campeones del mundo Y de golpe es como que Empezás a entrenar ahí Y ves el profesionalismo que ellos les ponen Que te enseñan lo que ellos aprendieron Durante toda la vida Y dije No, este es mi lugar Ya está De acá no me puedo ir Y así fue Excelente ¿Y cuál es tu función de delegada? Bueno, yo organizo casi todas las tiras de las jugadoras Hago toda la parte administrativa Es decir, todo lo que es AFA La carga de jugadoras El registro Los documentos Autorizaciones a las menores El día a día también Con los padres De que me tienen la información Hago todo eso Y además el manejo con las jugadoras Porque siempre la cara visible Ante una, digamos, eventualidad En las ligas Es la mía Porque vos sos abogada también Yo soy abogada también Sí, sí, sí O sea, lo que más me gusta en realidad Es el fútbol Y el ambiente del fútbol Y todo Pero si soy abogada No, me dedico 100% a eso Pero sí A la larga sí Porque todo lo que es administrativo Lo que es legal también De las autorizaciones de las menores Sí lo hago yo En tu experiencia personal ¿Tuviste el apoyo a la hora de jugar al fútbol? No Cuando era chica Mis papás no lo veían bien Que juega al fútbol Porque era una nena En ese momento jugaba al handball Que igual es un deporte en equipo Que igual es rudo Rudo, claro Era lo mismo Pero no, el fútbol era de varones Mis hermanos sí jugaban al fútbol Pero yo no Entonces por eso empecé a jugar de grande también Cuando ya tuve Vivía sola Tuve la potestad de elegir Elegí el deporte que me encantaba Me costó, obvio Porque toda tu vida hacer un deporte Que encima es con las manos A venir a agarrar una pelota en los pies Es todo un abismo Pero la verdad es re lindo ¿Y hoy lo aceptan? Hoy lo aceptan Hoy está todo perfecto De hecho me han ido a ver jugar Todo, o sea como que es normal para ellos ¿Y qué opinás de eso? Del lugar que hoy está teniendo el fútbol femenino En la sociedad Bueno, a mí particularmente me pone muy feliz Porque veo generaciones como mi sobrina Que cuando yo tenía esa edad No podía participar en ninguna actividad futbolística No estaba común Que ahora ella pueda acceder y elegir club Tener la posibilidad de decir Quiero ir acá, quiero ir allá Es genial Cada vez hay más clubes que se dedican al deporte femenino Y al fútbol femenino en particular Y es como que te da un abanico de opciones ¿Qué querés hacer? ¿Querés jugar recreativo? ¿Querés ser profesional? ¿Querés crecer? Tenés todas las opciones Y vos después elegís en base a tu vida Tal cual, tal cual Coincido en eso exactamente Bueno, ¿qué mensaje le damos a la gente que está del otro lado? A los papás que por ahí no se animan Decir, bueno, mandar a la nena al fútbol ¿Qué les dirías vos? Yo creo que no hay ninguna diferencia entre el fútbol con cualquier deporte Que ellos tienen que hacer lo que a sus hijos les haga felices Que si tu nena viene un día y le dice Hola papá, quiero jugar al fútbol Está perfecto Porque no le va a hacer un cambio en su vida Al contrario, le va a mejorar la vida Porque va a hacer lo que le gusta Le va a enseñar compañerismo y estar en equipo Que es lo que enseña el deporte Para mí es clave que entiendan eso Antes de pensar en el deporte Más allá de que es fútbol Es el cambio en la vida de sus hijos Eso es lo que yo les diría Excelentes palabras Carly Gracias por tu tiempo No, de nada Carly, gracias a vos Hola soy Kiki Vaporaki, jugador de la selección argentina de futsal Mando este video desde acá de Lituania Donde estamos disputando el mundial Estamos a un día de jugar las semifinales contra Brasil Y bueno, quería participar de este segmento Contarles que estoy acá muy pendiente de lo que es el centro de futsal Que ya como contó mi hermano y algunos de los integrantes Es un centro de futsal que fundamos con mi hermano Ya hace unos 3-4 años Y que la verdad que nos alegra la vida Que nos satisface mucho poder devolver un poco De todo lo que el deporte nos dio a nosotros Y bueno, los estoy extrañando mucho Ya hace unos meses que viajé a esta gira con la selección Y de acá ya me voy a jugar al club italiano con el que firmé Pero bueno, sé que el centro está en buenas manos Lo sigo bien de cerca Y en cada oportunidad que me toque estar en el país y en Buenos Aires Voy a estar ahí junto a todos los chicos y las chicas Un abrazo grande y muchas gracias por difundir nuestro deporte El fútbol femenino en Argentina no para de crecer Para que esto ocurra, hace mucho tiempo hubo varias pioneras Entre ellas, Betty García Que además se dio el lujo de jugar un mundial y de golear a Inglaterra Betty, ¿qué sentís cada vez que venís aquí al predio de Racing? Estoy en mi casa La verdad que no solo me siento yo Sino me hacen sentir todo Desde los directivos hasta las jugadoras Claro, formaste parte de la historia de este club Y como bien te denominan Fuiste una de las pioneras del fútbol argentino Sí Jugué durante 10 años acá en el estadio de Racing Y además tuve el director técnico Roberto Valverde Que era el ginesiólogo de la primera de Racing ¿Era el ginesiólogo de la primera de varones? De varones Y era el director técnico del equipo de mujeres, sí Además empecé con ellos en el año después que me volví del mundial ¿Cómo era el torneo en aquella época? El torneo de primera división No, no había torneo de primera división Jugábamos contra otros equipos que ya habían surgido Se hizo un campeonato en excursionista en el año 78 Que entraron como 20 equipos Y la academia que éramos nosotras Salió campeón ese año Ustedes fueron el gen del fútbol femenino ¿Te sorprende que haya pasado tanto tiempo Como para que hoy podamos decir que va rumbo a profesionalizarse? No, no me sorprende No solo que no me sorprende Me causa una gran alegría Porque pensar que todo lo que hicimos nosotros no fue en vano Yo empecé en el año 59 a jugar Y cuando fui al mundial ya tenía 11 años de jugar al fútbol Y recorrer todos los países Incluso estuve jugando en Uruguay Con Juan Nacional y Peñarol Recorrí todo el Uruguay Fui con las uruguayas hasta Brasil Pero en Brasil ya se habían prohibido jugar al fútbol en esa época ¿Y en Uruguay estuviste viviendo y jugando? Sí, tres años tuve Y bueno, hasta también allá llegó un momento que lo prohibieron Entonces me volví acá a Buenos Aires Y seguí jugando con las chicas de acá ¿Cómo fueron los primeros pasos? Yo nací acá, en Avellaneda Cerca de la canchita de Racing, de estadio Y bueno, te imaginas que ¿Cómo no voy a ser de Racing? Claro, aparte en esa época había potrero por todos lados Había canchitas ¿Ahí empezaste a jugar? No, no, no Yo no jugué nunca en un potrero Yo viví en Sarandí Pero estaba todo poblado No había campo, ni potrero, ni nada Yo cuando empecé a jugar Fui a jugar al boys Ya estaban dos equipos constituidos Y quedé jugando en uno de los equipos Y salíamos afuera a jugar en estadios La persona que hacía los partidos Conocía mucho porque compró y vendía jugadores de fútbol varones Entonces conocía todo el interior Y él se encargaba de hacer los partidos ¿Cómo fue cuando le dijiste a tu familia Porque leí por ahí que le dijiste allá por el año 59, 60 Cuando te preguntaban qué quería ser futbolista Sí, eso es verdad La mamá de una amiga mía me preguntó ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? Y le dije yo quisiera ser futbolista Y jugar alguna vez un mundial Y me miró con una cara que no le gustó Para mí que Maradona, Diego Después te copió a vos eso Porque él dijo parecido Que quería ser jugador y jugar un mundial Pero era varón A él no lo iban a mirar como un marciano Como me miraron a mí ¿Te miraban como una marciana? Y sí Y sí porque le decían que el fútbol no era para mujeres Que era para hombres Pero pese a todo Y el amor que yo tuve por el deporte Lo seguí jugando No me importó lo que dijeran Mis compañeras tampoco Gracias a Dios Y bueno Y ahí seguimos adelante Y gracias al fútbol Conocí muchos países Que no hubiera conocido Si no hubiera jugado ¿Y tu familia qué decías? Mi papá me apoyaba mucho Yo no tenía mamá Porque mi mamá había fallecido Y bueno Que mi papá me dejaba Me acompañaba incluso A veces algunos partidos Te iba a ver jugar Qué bueno Sí, iba a ver jugar Y le gustaba Por eso no En un mundo tan machista Y en una época Que muy bien decís vos A las futbolistas la miraban como marcianas Que tu viejo Que tu viejo te acompañe Y vaya a ver los partidos Era un adelantado Claro Lo que pasa es que a mi papá Le gustaba mucho el deporte Y bueno Verme que yo jugaba Verme que a mí me gustaba Que me hacía feliz Eso no le importó Mi viejo era de cabeza abierta La verdad que sí Para esa época sí 1971 Donde las queridas pioneras Más allá de que el fútbol argentino No estaba desarrollado Golearon a Inglaterra Bueno Se están cumpliendo 50 años Chicos Desde ese mundial Ya estábamos en este momento Están en México Y bueno Cuando jugamos Salimos a jugar Contra Inglaterra Ellas eran las candidatas Imaginate Que nosotros Ni técnicos teníamos Y bueno Elba Selva Convirtió cuatro goles Yo le di los cuatro pases Y en un momento determinado Cuando Las chicas Este Estaban Que íbamos 3 a 1 Se lesionan A la capitana Y yo pasé A ocupar el puesto de ella Para cuidar los goles Ahí te fuiste de dos Ahí me fui de dos Sí Y bueno De dos Me llevé la pelota Hasta el medio campo Y le di el pase A la puntera izquierda Entró Y le hicieron penales Y ahí fue el cuarto Ahí fue el cuarto ¿Qué recordás de ese partido? ¿Te viene a veces a la mente? Y ese partido Me recuerdo Porque en realidad En realidad Yo tendría que haber hecho Algún gol Pero lo que pasa Que en ese partido Teníamos que ganar o ganar Y Elba Selva Cuando el primer partido Jugamos contra México Yo tenía mucha marca Después Con las inglesas Entonces me fui más atrás No me quedé en el área Y claro Me llevé mucha marca Y dábamos los pases Jugábamos con Elba Lembesi Y Elba Selva Hacíamos Este Paredes Y ahí es donde Elba Selva Convertía los goles ¿Seguís el fútbol Femenino ahora? Sí Tengo entendido que Fueron invitadas Al último mundial De Francia Sí, es verdad Tuvimos contra Inglaterra Están empezando a tener Un reconocimiento Ustedes como las adelantadas ¿No? Sí, hace tres años Ya que Supieron que había un mundial Y sí Estuvimos de reconocimiento En reconocimiento La verdad que sí Y además Dejaron un mojón Porque cada 21 de agosto Es el día de la futbolista A partir de ese día Que haya el día de la futbolista Ya es Claro Una grandísima cosa Ese día fue cuando Le ganamos a Inglaterra 4 a 1 Entonces le pusieron Como el día de la futbolista En honor a ese partido ¿De vez en cuando Despuntás el vicio Cuando ves una pelota por ahí? Tengo Yo le he leto la técnica De un equipo feminista Que se llama Las Noritas Fútbol Club Que lleva El nombre de Nora Cortina En la madre plaza de Mayo Sí Y con ella Pateo a los locos Todavía pateo Te pones ahí a Sí, seguro La conociste a Tita Matiusi Estamos en el predio Que lleva su nombre ¿La conociste? Sí A Tita Matiusi La conocí cuando Praticaba en Racing Por allá Para el año 71 En los fines de 71 Cuando volvimos Sí, la viste Claro, ella era como La dueña del estadio En ese momento Sigue siendo La dueña del estadio Sigue siendo Sigue siendo La dueña del estadio Porque la verdad Que dio todo por Racing Muchas gracias No, al contrario Gracias a ustedes De la mano de Juli Nos vamos nuevamente Al centro de futsal Vaporaki Uno de los más reconocidos De nuestro país Porque ahí también Juegan ellas Bueno Dani Buenas tardes Gracias por brindarnos Este tiempo Para Juegan ellas A ver si te presento bien Profe de educación física Kinesióloga Profe del centro Y jugadora de futsal Perfecto ¿Estamos bien? ¿No me comí nada? Nada, nada Tenés una Una de demasiado Ya no hay más tiempo Está muy bien Está muy bien Dani, contanos ¿Cuándo empezaste a jugar Al fútbol? ¿Y por qué? Bueno, mi historia En el deporte En general Vengo de otro deporte Toda mi vida Competí al handball Federada Y durante el 2015 Tuve una lesión De hombro Justo El handball Era medio complicado Donde me rehabilité Quise volver Pero ya también Era grande Las responsabilidades Las responsabilidades Eran otras Trabajaba muchas horas Empecé la carrera De kinesiología Todo eso Tuve que dejar En el handball Y siempre fui muy inquieta Y dije Algo tengo que jugar Y toda mi vida También tengo un hermano mayor Que me tenía con la pelota Pateando para todos lados Y nada Dije Bueno Voy a probar Jugar al fútbol Encontré un grupo de amigas Que juegan un torneo amateur Ahí abajo de la autopista Y empecé a jugar con ellas Y me empezó a gustar A ver que me iba bien Que me gustaba Digamos que fuera de lo que fue Jugar con tu hermano de chica Que fue el que por ahí Un poco te contagió esto Ese fue tu primer contacto Con el fútbol Sí En el cole también Eran más de las que estaban Con los varones Jugando la pelota En el recreo Que las que Estaban en otra cosa Porque por ahí En ese momento No era tan común No era común De hecho Había recreos En los que me decían No, hoy no jugás Y cuando se copaban Yo podía jugar Los varones Te decían que no En su momento Sí, sí, sí Ahora por suerte Siendo profe Dentro del mismo colegio Al que yo fui Veo a las nenas jugando La pelota Y es espectacular Y nadie les dice que no Y es lo que Corresponde Digamos Sí Y bueno Empecé jugando Este torneo Con amigas Abajo de la autopista Y dije Quiero igual Hacerlo de verdad Quiero entrenar Quiero aprender Quiero ver Cómo es este deporte Y busqué Y ahí en el 2018 Vine al club Que en ese momento Era un centro de futsal ¿Cuando llegaste Competías acá? Llegué como a fines del 2018 Entonces solo entrenaba Las chicas con las que yo entrenaba Ya estaban compitiendo Pero yo todavía no estaba Ala me citaba Para algunos amistosos Y demás Pero no competía Y ya cuando arrancó El año próximo Con la nueva competencia Y ya empecé a competir En primera liga Y bueno Y ahí arrancaste a competir Y seguiste siempre acá Siempre en Meca Sí Siempre en Meca Y bueno Y después cuando se abrió La posibilidad de AFA Tuve la suerte De quedar en ese plantel Y otro desafío Más grande todavía Y tratando de llegar A esa altura Siempre tratando de mejorar Para contarle a la gente Que está del otro lado Y que por ahí no conoces Ella es otra responsabilidad Otros protocolos Otros requerimientos ¿No? De competir en AFA Sí En cuanto a los entrenamientos Al físico A la responsabilidad El futsal ¿Qué tiene diferente? O sea Futsal y fútbol ¿Cuáles son las principales características? Me parece un juego Mucho más intenso A nivel físico Por los sprints Por la intensidad La velocidad Tenés muy pocos segundos Para poder tomar la decisión Con la pelota Y eso es La velocidad de fuego La fuerza El choque Hay más choque En las canchas más chicas Las jugadoras Van al contacto Y todo eso Demanda fuerza Potencia Que también ese salto Lo veo capaz De otras ligas A AFA Que las jugadoras Son más potentes Son más fuertes Uno tiene que ir Con otra intensidad Y esa intensidad Hay que generarla Y tenerla Y se entrena obviamente Y a eso apuntamos también No, porque el piso Acá en Futsal Es o parqué O cemento Que es mucho más rápido La pelota Gira mucho más Sí, todo más rápido Y al ser rápido El desplazamiento de la pelota Es la decisión Para dar el pase justo Para correr a un espacio vacío Para todo Es rapidísimo Y eso genera Una intensidad De juego superior Mucho más pensante Mucho más pensante Y más táctico Sí Es un juego muy táctico Muy táctico Bueno Y última para cerrar Si vos le tendrías que decir A las chicas O chicos Que están del otro lado viendo ¿Por qué los invitarías A que vengan a becar Y a jugar al futsal? Bueno Primero me parece Un deporte hermoso En el que Tenés mucho contacto Con la pelota Con la pelota No hay manera De no divertirse Jugándolo Y en beca Es eso Hay un grupo De personas Dedicadas A hacerte Aprender Cosas nuevas Lo que es el deporte Y que se van a esforzar Hasta que vos Te apasiones Como ellos En el deporte Excelente Dani Muchas gracias Por tu tiempo No, gracias a ustedes Nuevamente estamos En el predio Tita Matiusi En Avellaneda Donde entrenan Las chicas De la primera división De Racing Uno de los equipos Más consolidados Dentro del fútbol femenino De nuestro país Rocío ¿Cómo te trata Racing? Bueno La verdad que Que re bien Desde que llegué al club Siempre lo Lo recalco A eso Que la hinchada Es única O sea La gente Sin conocerte Ya te brinda Un amor Y un cariño Que de otro mundo Llegaste hace Un año Más o menos Si Un año Y monedas Llegué en pandemia Obviamente complicado Para todos Pero La verdad Que muy contenta Desde que se arrancó A entrenar por Zuma Hasta que Se nos dio la oportunidad De volver acá a Altita Para vos Estabas en un equipo Que no tiene Primera edición Como Guayo Urquiza Pero es un equipo Tradicional En el fútbol femenino Digo Pasar a Racing Uno de los grandes Del país Fue Como conmocionante Si Como te digo Justamente Por el tema De la llegada De la hinchada De ahora Instagram Que te conoce Todo el mundo Si Fue una locura Como empezaste A jugar Donde naciste Yo nací En la ciudad De Bragado Pero soy De Mechita Que es un pueblo Que queda 200 kilómetros De acá Arranqué A los 6 años En una escuelita De fútbol Y Con varones Jugué hasta los 12 Y bueno Nada Después de ahí Me acuerdo Que en su momento Me trajeran A probar A San Lorenzo Que quedo Era Fuxal En ese momento ¿Ahí cuántos años tenías? 12 Bueno Nada Por cuestión De que era chica Y no me dejaban venirme sola Me volví para allá Y arranqué otros deportes Quise basque Natación Humble Volley De todo un poco Pero el fútbol Siempre lo tenía Iba a jugar con mis amigos En un momento Empecé a jugar De más grande Con mujeres Porque me pasaba Que tenía 12 Y jugaba con chicas De 20 30 Y eran mucho más grandes Por eso me dediqué A otros deportes Pero el fútbol Siempre Lo tuve cerca ¿Qué te curtió más? ¿Jugar con mujeres grandes O jugar con pibes? No Jugar con varones De hecho Muchas veces Me quisieron Llevar a A jugar con mujeres Y yo quería volver A jugar con mis amigos Y ellos mismos Me pedían Para que vuelva ¿Siempre fuiste goleadora? ¿Siempre fuiste a hacer goles? Sí Siempre La verdad que siempre jugué De delantera Y sí Siempre hice goles Cuando empezaste A pasearte Por los otros deportes ¿En algún momento Seguías Flasheando Con que El fútbol Iba a volver A ser parte de tu vida? A ver Y más aún Ser profesional No La verdad que no Cada deporte que hice La verdad que le puse todo Y me fue bastante bien Pero no Porque yo de hecho Vine acá A los 21 años ¿Cuántos tenés ahora? 28 Un día Estaba jugando En un equipo En Chivilcoy En ciclón de Chivilcoy Que les mando Un saludo grande Porque fueron Tres años ahí Que la verdad que La pasé bastante bien Se daba la oportunidad De poder entrar Con un equipo De Chivilcoy A lo que era El torneo de AFA Después no se dio Y yo dije No quiero perder La oportunidad O de pensar Que hubiese sido Si Entonces dije Vuelvo Vuelvo Y me enteré Una prueba en San Lorenzo Fui y quedé Me enteré Una prueba en Boca Fui y también quedé Y ahí estaba Entre la decisión De qué hacía Y bueno Opté por Boca Y ahí arrancó Un sueño Rocío Quiero decirte Que te quiero muchísimo Que disfrutes mucho Este momento Sos una gran deportista Sos una luchadora De la vida Es tu mejor momento Profesional Y lo tenés que disfrutar Sos una estrella Que tiene luz propia Y que cada vez Brilla más Te quiero muchísimo Un beso enorme Y un abrazo Desde Rosario La Tía Sil Un beso gigante ¿Estás estudiando De más? Me recibí La semana pasada De profe de educación física Eso también me costó Un montón Porque yo estaba Estudiando en Lincoln Y fue un cambio Tremendo De venirme para allá Teniendo la mitad De la carrera Pero como te digo No quería dejar Que pase Ese sueño Que quería cumplir A ver Si uno te pregunta ¿Cuán realizada Te sentís en la vida? La respuesta De 100% Terminaste la carrera Sos jugadora De primera división Digo ¿Te queda algo De estas cosas Que vos decías No quiero después En el futuro Decir Uy no probé O algo que no se pueda cumplir Solo por no haberlo hecho? Si claro Obviamente La selección Creo que es El punto máximo De un jugador Creo que representar Los colores de tu país Es lo más hermoso que hay Creo que ese sería Algo más Que me queda pendiente Por eso obviamente Trato de hacer Todo lo Primero pienso En el equipo En Racing En el día de hoy Y bueno Yo creo que todo eso Va a llevar a que Quizás tenga La posibilidad ¿Tu familia Sigue En Mechita? Si Tengo a mis hermanos Bueno Tengo dos hermanos Nada más Mi viejo falleció Hace dos años Y bueno Hasta mi mamá Si tengo Tengo familia Somos muy poquitos Pero Pero si Tengo familia Tengo familia en Chivilcó Y también de corazón Y acá también Por suerte Hola Soy Sebastián Bueno Hermano de Rocío Bueno Primero que nada Quiero decirle Que me siento muy orgulloso De ella Por todo lo que logró Y lo que está logrando Le costó mucho llegar A donde está hoy Así que Que bueno Le mando un beso grande Que la siga rompiendo Y que siga disfrutando De lo lindo que es el fútbol Para mí que Jueves al fútbol Es muy bueno Porque es algo Que a vos te gusta Y Como te gusta Está bien Que lo hagas Y Y vos sos feliz Entonces Yo te doy Todo mi apoyo Y te mando Unos saludos Chau Rocco ¿Te acompañaron Tus viejos En todo el proceso De futbolista? Sí, sí Mi viejo Fue el que más tuvo Mi viejo Allá en Mechita Que es un pueblo Como te digo Tenía radio Era fotógrafo Periodista Era de todo un poco Y la verdad Que en este momento Estaría contento Y estaría publicando Por todas las redes Lo que me está pasando Hoy en día Te vio jugar en primera Obviamente Sí, sí, sí En Boca En Guay ¿Y venía a verte? Sí Cuando podía Así Sí, sí La verdad Que muy contento Siempre Filmando Todo Sale un cuestionario Para vos Dale El manto de la verdad No se puede mentir Bueno Está bien ¿Qué es lo segundo Que haces Cuando te levantas? Lo segundo Que hago Pongo la paga Bien ¿Roncas? Que yo sepa No Pero nunca Nunca te dijeron No, no Bien Te dicen que mañana Te vas a levantar Con alguno De estos dones Saber tres idiomas El cuerpo Que siempre soñaste O saber tocar Un instrumento De la perfección Pero vos Ya tocás uno Sí Y de mi cuerpo Estoy contenta Así que los tres idiomas Perfecto ¿Preferís saber Tu fecha de vencimiento? Digamos que te diga Mira Te vas a morir Tal día Tal año Cuando tengas tantos O Que la vida Fluya No, no Que fluya ¿En qué situación cotidiana Te sentís fuera de lugar? A nivel de decir No, acá yo no pertenezco No Generalmente no me pasa Como decís vos Soy bastante extrovertida Y me ayorno A lo que venga Por cierto ¿Alguna profesión diferente A la que tenés Digo Sacando el fútbol Y educación física? Me gusta mucho La historia Y En el sentido De saber No sé Las cosas de Egipto Las cosas de Historiadora Bien ¿Con quién te tomarías un café? Tenés que elegir uno de estos tres ¿Sí? ¿Messi? ¿Elegante? ¿O Lali Espósito? Nada, con Messi ¿Choreaste alguna vez algo en tu vida? ¿Te robaste algo? ¿Una camiseta? ¿Una pelota? ¿Una bandarina? Sí, puede ser Más que una mandarina ¿Una pelota no? Si no me llevé Ni la del otro día de fallo Si te traes goles y no te la dieron No se puede creer ¿Qué te choreaste? ¿Te acordás? Me acuerdo Cuando vinimos a jugar Con mi equipo de Chivilcoy Acá un torneo relámpago Pasamos por una gordulería Y es raro Nosotras allá Poner el Chivilcoy Es raro que estén las cosas afuera Y sí Pasamos por ahí Nos llevamos justamente Una bandarina Una naranja Ya eras grande ¿Estás en pareja? No, no ¿Y cuando estabas? ¿Eras de espiar el celular y demás? No, no La verdad que no ¿No sos celosa? No Perfecto ¿Cuál es tu insulto favorito? En la cancha Por ejemplo Cuando tenés que decirle algo Vale Vamos a poner un pip Sí Eh Y la c*** Bien Bien ¿Algún hábito que te dé vergüenza confesar? Algo que Hacés Cuando estás guardada sola Y decís Uy, si me vieran a hacer esto Algo que uses Eh No Por ahí Medio despeinada En casa Soy muy arreglada Pero Sí, puede ser eso ¿Tenés registro de cuántas horas por día Usas tu celular? Le das duro, ¿no? En casa Acá no Acá llego al club Y dejo el teléfono Y me olvide Hasta que no salgo No Bien ¿Tendés o estirás la cama? No, tiendo Eh ¿Cuándo fue la última vez que bloqueaste a alguien? No, no No sé De bloquear ¿Qué te pone de mal humor? La mala onda Muchas gracias Gracias a vos Noventa minutos arrancó Arrancó el partido con Roberta Echeverría Y lo conoce a Maidana Que en ese momento Estaba también en el sindicato Y juntos crean este proyecto de fútbol femenino Comenzaron en 2017 Disculpame Delphi Porque lo intentaba Sí ¡Gol! Dale, 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 dale Agarra la pilota Dale ¡Gol! Nathalie Junkos Había que pegarle de lejos Bien la tucu En la jugada anterior Levantó la cabeza Nathalie Junkos La vio un pasito adelantada Por primera vez A Estefanía Farías Y se la clavó ahí Besando el travesaño Entró de manera maravillosa Esa pelota Justamente al arquero Alfaño Se viene Racing Se viene Paloma Se viene Paloma Falleano Así se dice Quería Martínez No podía El remate ¡Gol! 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 La escurridiza Florencia Curril Con la número 15 Te pone el 2 a 0 A los 38 del primer tiempo De Florencia Susi del carril Se termina desviando la pelota Pero los intentos Que estaba haciendo Racing No podía penetrar Esa línea del fondo Esa era Milio Tazú Por adentro Corre y quiere Racing También va Paloma ¡Dase la Paloma! ¡Gol! 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 Falleano A los 44 del primer tiempo Melu Te lo dejo todo Pone el 3 a 0 Quien termina abriéndola Para Paloma Que la ve adelantada Farías una vez más Había levantado la cabecita Dijo a ver si me entra por ahí Y si no llegaba Con la altura Farías Y por eso Paloma Logró su primero En la cuenta personal En este torneo El tercero En este partido Contra el conjunto De la televisión Escurra la saca Por la banda Mirá como pelea Todas y cada una De las pelotas Paloma Paloma ¡Gol! 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 Con la 22 Martínez Pon el 4 a 0 4 para la KD En el Coliseo 0 para la tele La presión de Paloma Amaga Que va a rematar Al arco La defensa Y la arquera Se van Con ese toquecito Sin tocar la pelota Justamente Y el desahogo La emoción De la número 22 De Lourdes Martínez Después de Tocar esa pelota Y convertir el cuarto En la última jugada De este primer tiempo En terreno contrario Se viene Sat Se viene El Eizamón Mirá la pelota Que tapó ¡Gol! 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 Descuenta la tele Descuenta el Sat Sí señora Sí señora Sí señor A los 14 Del segundo tiempo El Sat Pone el 1 Sí señora Con Benjar Ahí lo estamos viendo Melu Miralo Y decíamos Que el pelotazo Largo Desde la defensa Era la herramienta Que tenía el Sat Así empezó La jugada No podía Leizamón Da rebote Corto Silvina Alfaro Que estaba muy atenta Igual Tremenda La tapada A dos metros De distancia Nada más Del remate De Leizamón Empresas privadas Se terminó Aldana ¿Qué sentís cuando ves una pelota de fútbol? Yo creo que el fútbol es mi vida Es una pasión A lo que me enloquece Creo que Que una pelota de fútbol Ya me dan ganas De entrar y jugar ¿Dónde jugabas en Rosario? En Social Lux Un club de barrio Sí, lo conozco Lo conozco ¿Y ahí que jugabas? ¿Fútbol 7 primero Y después 11 O arrancaste directamente? No, arranqué con fútbol 11 Hice el último año Que ya sabía que me estaba por venir a Buenos Aires También hice futsal Porque realmente quería Quería hacer todo Y bueno Estaban mis amigas Y demás que me dio el fútbol Entonces quería estar en mi casa Que para mí Mercadito significa eso Así que decidí hacer las dos disciplinas ¿Cómo llegaste a Racing? ¿Cómo fue? Bueno El tema de la selección Por ahí Me habían visto El técnico Me había contactado Yo tenía cinco compañeras Que eran de Rosario Que también jugaban en Social Lux Entonces Por medio de ellas Y el tema de contacto Se me hizo El contacto ahí En Racing ¿Y cómo fue? Contame La expectativa De jugar en Primera Primero Pasaste por Reserva Inferiores ¿Cómo fue? No Vine directamente Para jugar en Primera Porque ya habías jugado Como decías Un sudamericano Te habían visto ahí Y ya venías con pergamino Sí Bueno La verdad que Uno viene con una expectativa Bastante alta Por ahí es difícil De salir de la zona de confort Siendo tan chica Pero bueno La verdad que Que las ganas Y eso Siempre te puede más Así que Fue hermoso Tus 20 años Encuentra un fútbol femenino Bastante desarrollado ¿Cómo viviste eso? Porque Tal vez Si tu pasión Se hubiese desarrollado Si tuvieses 40 años No tendrías esta alternativa Creo que ni había torneo No Obviamente Que al principio Fue difícil También me tocó Las inferiores Del tema De solo con varones Y no poder competir en ligas Por el tema De ser mujer Y tener que Solamente entrenar Y no poder competir Pero bueno Ya que Me agarra Con el tema este De la semiprofesionalización Y poder vivir Aunque sea Mi adolescencia Y un poco más Con este fútbol femenino Que se está formando Hoy en día La verdad que Que es maravilloso ¿En Rosario Jugabas con pibes? Si Cuando era chiquita Si ¿Tu familia? ¿Cómo vivió tu vida? Mi papá Súper futbolero La verdad que Él siempre me animó A esto Me llevaba a la cancha Y demás Tiene esa pasión Por el fútbol Y mi vieja Muy compañera Por suerte Así que era la que La que me llevaba Todos los fines de semana Y me apoyaba Así que la verdad Que de mi familia Siempre tuve el gran apoyo Y también Como que me admiran Así por decirlo Por el deporte Así que la verdad Que súper compañeros ¿Te van a ver A los partidos? Sí Y a pesar de haber hecho Mucho más juntas Mucho más juntas La verdad que es hermoso El fútbol te da eso Compañeras por ahí De vida Algunas terminan Siendo más amigas Que otras Por ahí algunas Compartieron otra cosa Otras no Te repito Yo jugaba con cinco chicas Que me crucé en social Y volví a compartir Racing Y eso fue Volvernos a encontrar Una cancha de fútbol En un club como este También fue hermoso Y es eso Hoy toca con estas compañeras Por ahí el día de mañana Tuve con otras Pero te va dejando Te va dejando amigas Y eso es lo hermoso Del fútbol Contame además Lo que significa jugar En la selección ¿Hiciste sub 17, sub 20? Sí Bueno la verdad que Que vestir la camiseta A la selección blanca Creo que es lo más lindo Que hay Es un orgullo para mí Creo que también Es un obsequio Que te da la vida Y creo que hay que disfrutarlo En los momentos que te toca Hay que disfrutarlos a full ¿Dónde te ves Dentro de cinco años? ¿Fútbol argentino? ¿En el exterior? ¿Este objetivo? Me gustaría el exterior Me gustaría probar otra liga Me gustaría vivir la experiencia De vivir afuera Así que es a lo que aspiro Así que me veo ahí ¿Cuál es tu fuerte? ¿Sos marcadora central? ¿Cuál es tu fuerte en el juego? Decías la pelota parada ¿Vas a buscar siempre? Creo que el cabezazo El juguario Es lo que más me favorece Por la altura más que nada ¿Y sos de esas Zagueras que sales jugando? ¿Te eligen darte la voz Cuando salen? Yo creo que depende El momento Hay a veces que está complicado Y hay que reventarla Es la realidad Y hay a veces que se puede jugar Así que creo que nos El juego en sí Hoy en día El técnico nos plasma eso Cuando está complicado Tener que jugar largo Y si no Poder jugar Cuando se puede jugar Hoy en juega en ellas Agustín Benchimol El técnico de la primera división Del fútbol femenino De Racing Nos contó Cómo es entrenar A las chicas Betty García La gran pionera Del fútbol femenino De nuestro país Nos contó Cómo era para las mujeres Jugar al fútbol Hace muchos años Les presentamos en sociedad A Rocío Bueno Y a Aldana Narváez Dos integrantes Del plantel profesional Del Racing Club Femenino Y conocimos todo el mundo Del fútbol femenino amateur De la mano de Juli En el centro de futsal Vuelva por aquí Si juegan ellas Anótame que estoy Gol de media cancha Y mis guachas Festejando todo Me paro en la cancha Como en la vida Cabeza en alto Y mente fría Pregúntale a las pibas Y es el legado Entrenamos Jugamos Metemos Festejamos Tenemos relatoras Y arbitras Por supuesto Si te interesa Te cuento más de esto En la mente En el juego El corazón En la cancha Festejo con miñeri Ritmo, pasión, avalancha Un triunfo con cada gol Si juegan ellas Anótame que estoy Juegan ellas Bancame que voy Gol de media cancha Y mis guachas Festejando todo No olvidamos nuestro barrio Y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Si juegan ellas Anótame que estoy Gol de media cancha Y mis guachas Festejando todo No olvidamos nuestro barrio Y jugamos en primera Juntas, adentro y afuera Dame la B Toma la voz Hey Somos mucho más que dos Jue, jue, juegan ellas 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 Gracias.